¡Suscríbete al canal! 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 Siempre libre, 4.961 Vamos a por la siguiente a ver si tenemos un poquito De suerte como esta, bueno en esta no creo que hayamos tenido suerte Creo que simplemente hemos jugado bien Porque el nivel de cartas iban más o menos iguales Aquí esto no me gusta porque New.Stars Está jugando el paso a las 5.000 copas Y eso es un problema porque la gente Aquí suele jugar más fina, pero bueno vamos a rezar por el que Este en tilt y esperar a ver que tira él, vale No me gusta empezar yo con el monta Me gusta que gasten un poquito de elixir antes para ver que tienen Para defender, el aquí gasta arqueras Los bárbaros pues es un problema porque El monta puerco contra los bárbaros Sufre un montón, pero un montón Es un montón eh, o sea mucho Más de lo que podáis imaginar, aquí hay que tirar Un tronco porque si no entre la arquera Y tal ese megas birro no le daría tiempo a matar a todos los bárbaros Aún así a ver si no recibo ningún golpecito No, parece que no voy a recibir ningún golpe Así que de momento bien Arqueritas aquí separadas en el medio Desde atrás, tiene princesa, aún no tengo claro Que mazo va a tener, así que hay que esperar Monta puerco al 11 El monta puerco Del 11 al 10 hay muchísima diferencia eh Ya os lo digo, no sé, no sé si lo creéis o no lo creéis El tronco estaba bien para intentar que no le pegase a esa princesa Pero sí que la voy a pegar Y tiro ya rápidamente el monta puerco Tengo una arquera, no creo que tenga ¿La tiene ya? No me esperaba que tuviera ya para nada los Los bárbaros eh Y aparte Tengo un problema aquí Vale Un problema entre comillas El tronco este va a ser muy bueno Porque voy a pegar a todos los bárbaros Y además me voy a quitar a la princesa Lo malo es que un bárbaro lo va a pegar Lo bueno es que ya no tengo que defender el Tengo, no tengo buena rotación La verdad todo hay que decirlo No tengo buena rotación Porque fijaros donde tengo el monta puerco Después del caballero Y después de las arqueras Y después de los esbieros Entonces no tengo buena rotación Lo bueno es que aquí no vamos a ir mal Porque vamos a matar a sus arqueritas Creo Sí Y vamos a matar también al Al mago de hielo Lo cual está muy bien A ver Ahora El problema es que él tiene esbieros Vale Entonces No sé Podría tirar el Monta puerco bola A la torre Monta puerco bola Y zap Vamos Ahí está niño Esta sí El problema es que él se ha pensado Que ya defendía del todo Y ha tirado rápidamente el monta puerco Y al final Yo he hecho un jugador aquí Para llegar a pegar a la torre 1800 Y se la ha tirado el monta puerco solo Y me la ha dejado en 900 Entonces Bueno Vamos a dejarlo en un gran Bueno Tenemos grandes problemas en esta partida Metemos esto con bola No tiene ya Los bárbaros Pero sí que tiene Los tiene ahora Ha esperado el momento justo Cicla muy rápido también Bueno Metemos aquí esto Aquí metemos esto Le pegamos también al monta puerco Ahí estamos Y aquí caballero Y mega esbirro Con el cañón es suficiente Para el monta puerco No debería llegar a pegar la torre Ahí está Y con el mega esbirro Y el caballero Debería ser suficiente Aunque tengo que tirar también las arqueras Con lo cual no fue suficiente Para defender la torre de la derecha Que tampoco es una torre Que me preocupe en demasía Pero esa princesa sí Porque la ha colocado muy bien Está jugando muy bien el compañero También tengo que deciros Que los bárbaros Son uno de los mayores counter Del monta puerco Y se está notando muchísimo Vale Eso Eso Que conste gana Me voy a montar puerco A ver si no me rompe el cañón Y me queda vivo Y así puedo defender mejor todo Arqueras aquí para la princesa Ahí estamos Y el caballero para ese mago de hielo Ahí viene la princesa Vamos a esperar Vamos a esperar un poquito A que se junten aquí todo Y ahora tirar el este Yo creo que en esta ocasión Me compensa empatar Ya os lo digo El megasbirro aquí Un zap Para subir la defensa Y el caballero Rápido No le ha pegado a la torre A ver Que dan 35 segundos Nos la podemos jugar Pero es jugárnosla demasiado Podríamos jugarnos A una bola de fuego Aquí Aquí sí que nos la vamos a jugar A una bola de fuego Eso seguro Megasbirro Tronco Y cañón Ahí estamos Defendemos todo Aparte si tira princesa Aún tenemos unidades vivas Que dan 18 segundos Vamos a ver si podemos aguantar Vale En esta ocasión Yo creo que lo mejor Teniendo en cuenta Los mazos y tal Es el empate Yo creo que es la opción Más lógica Así que ciclamos La defensa Meta y la princesa Metemos el tronco Por si tira algo ya 3, 2, 1 Y partida Buena partida Yo creo que a veces Hay que saber Cuando hay que retirarse Pero no perder Es decir Cuando hay que retirarse Y empatar En este caso Yo creo que era mejor empatar El rival jugaba bastante bien New Star Récord de copas De 5500 Que no está nada mal Y 21.000 cartas ganadas En torneo Que no está nada mal ¿Vale? O sea que eso Hay que tenerlo en cuenta Y estaría bien Subir el montaporco 11 De momento no podemos Pero bueno Vamos contra este nivel 11 Niveles 11 en estas copas Me asustan un montón Porque suelen tener cartas Muy, muy, muy Muy chetadas Pero es lo que hay Así que bueno De momento Arcaritas separadas por detrás Se ha caído la conexión Se ha... Vale, ahora sí Se había quedado pillado Un poco raro La verdad A veces pasa Y eso no me gusta Puede que sea un Splash Yard esto Y los Splash Yards Ya sabéis que es uno de los mazos Que más odio de todo el juego Así que a ver Pero bueno De momento Yo creo que aquí Es que ahora mismo Por mazo Me toca esperar Y eso cuando se acerque Yo creo que mejor es Megasbier o Zap Porque iba a tirar bola Pero así creo que tenemos Mejor defensa Vale, aquí Caballero Arqueras Es muy buena defensa Del cementerio No tiene el veneno aún Con lo que ha gastado Creo El Megasbier lo va a matar a la bruja Y aquí me queda Un buen counterpush No me queda un counterpush Contería Recordad que él tiene El tornado seguramente Entonces lo mejor Es tirar el El montafuerco Cuando tengo muchas cosillas En regla de torneo Bola de fuego Siempre al mago eléctrico Porque lo matamos O sea, en regla de torneo En ladder En regla de torneo no Porque no lo matamos Y la torre 1700 El problema es que Él tiene muy buen mazo El lanzarrocas Contra el montafuerco Va súper bien El veneno O sea, el cementerio También va súper bien Contra mi mazo Entonces, bueno Tengo buenas unidades Para defender el cementerio Eso es cierto Con caballero y arqueras Lo puedo hacer bien Si consigo que no me afecte El veneno El problema principal Es el lanzarrocas Vale, el lanzarrocas Es contra lo que más podemos sufrir Pero si ganamos Ya solo estaríamos A una partida A las 5000 copas Y eso sería muy bueno Gigante cementerio Si que me la lia ¿Ves? Bueno, chicos Concentración, ¿vale? Ante todo Concentración Primero arqueras Luego Cañón Hacia la derecha Y separado Acaba de gastar la mosquetera Así que lo podemos poner ahí de momento Murcielaguillos Que pasen por delante Estoy buscando Esperando su cementerio Tengo que tirar esto Para que los murcielaguillos No maten a mi A mi bicho Aquí hay que esperar Y cuando se acumulen Muchos esqueletillos Tirar El tronco Ahí estamos Y aquí tirar el tab Al final El mayor problema De estos mazos Es la bruja nocturna Y sus murcielaguillos Es que han pegado Lo que no está escrito Y un poquito más Y eso Vamos a ver Metemos esto Con bola de fuego A ver si tiene también El mago eléctrico No Decía tirar lanzarrocas El montafuerco Va a pegar un golpe El megasbirro Va a hacer una labor excelente Porque se va a limpiar eso Aquí tiramos esto Y aquí tiramos esto Arqueras Para intentar defender Intentar, repito El cementerio Con el caballero También para tanquear Las flechas No van a ser suficientes Pero mira Se quitan a una, eh Se quitan a una El caballero Que está haciendo una labor fantástica A ver si puedo hacer Que ese gigante No pegue a torre Porque si pega la tira Pues sí que ha pegado Así que bueno Creo que ahora Lo que va a tocar es No, mira Lo ha hecho súper bien Porque ha tirado eso Donde tocaba Así que esto Va a ser partida para él No voy a poder hacer nada Bola de fuego aquí Pero me la ha liado Me la ha liado El nivel 11 Los niveles 11 En estas copas suelen ser buenos De cartas suelen ir igual que yo O sea que tampoco Nada del otro mundo Ya habéis visto Bruja nocturna al 3 Mago eléctrico al 3 Gigante al 10 El Mosquetera al 10 Más o menos Es similar Así que bueno 4932 No pasa nada Toca simplemente Volver a jugar Ya os digo No esperaba llegar a la primera Con 3 partidas ganadas Sino que aquí íbamos a perder alguna Estaba claro Y hemos perdido una No pasa nada Seguimos Bueno pues vamos a ver Él empieza con princesa Yo empiezo con arqueras Con lo cual mato bien a su princesa Y aprovecho para meter El montapuerco por delante Tira lápida En cuanto muera la lápida Con un golpe más No Un poco pronto quizá Ese zap Pero bueno Pegamos un golpe a la torre Tiene verdugo Tiene seguramente el tornado Verdugo tornado Contra el montapuerco Va muy bien Y es bastante posible Que tenga el cementerio Tiramos mal el cañón Por miedo a ese verdugo Más que por otra cosa Así que bueno Recibimos bastante daño Del montapuerco No una barbaridad Pero sí que bastante Más del que deberíamos Y aquí pues No hemos jugado bien Simplemente Vamos a meter arqueras Para acabar de matar A esos esbirros de 12 O sea de 12 De nivel 12 Que son esbirros de 3 Y a ver Esas arqueritas No van a pegar por ese tronco Que está muy bien tirado Y la torre mía En 1845 Yo creo que el montapuerco Sí que se podía haber desviado Ahí Porque venía corriendo Y se podía haber desviado perfectamente Pero bueno No fue así Ya sabéis que el montapuerco Es una carta muy caprichosa Y ahí vosotros creéis Que mi montapuerco Se desvía O que no Es que está muy a la derecha eso A ver Yo creo que no Sí, eso sí Eso sí Pero mi Mi cañón no Bueno ahí le pegamos bien al verdugo Con lo cual el montapuerco A ver si le da Casi le da dos golpes Vamos a poner ya el cañón En el mismo sitio Pero esta vez lo ponemos un poquito antes Ya veréis como sí que le pegamos Esto por aquí Y esto por acá Hay que matar rápido al megasbirro Para poder matar bien al montapuerco Es que es el mejor sitio para tirar eso Porque así Le pegamos a todo Y ahora sí que es buen momento Para tirar el monta Vale, a ver si tira la lápida Ahí, perfecto Porque así nos quitamos la lápida Nos quitamos a la princesa El montapuerco Llega bien a la torre Y aparte con el megasbirro por detrás Con lo cual Si no es torre casi Creo que sí que va a ser torre Y aparte el megasbirro A ver si puede matar a los esbirrillos Bueno, ha matado a uno Que siempre viene bien Dos esbirrillos mejor que tres Porque dos esbirrillos Creo que no llegan a pegar O sí Sí, llegan a pegar Llegan a pegar Pero claro, menos que uno Lógicamente O sea, menos que tres No vamos mal Aparte el rival Vieratis Tiene 4948 copillas Estamos licando el elixir Así que Marquito No hagas esas cositas Para el que no lo sepa Mi nombre real es Marco Y a veces cuando me enfado Conmigo mismo Pues digo Marquito El rival no está jugando Así que voy a hacer aquí Una presión potente Creo que ya se ha rayado Después de que le hayamos tirado A la torre Es de los que abandonan la partida Parece que así es Pues nada Simplemente vamos a por la torre del rey Buena partida Y listo No es porque No hemos ganado porque el rival Se haya ido Hemos ganado porque hemos ganado Y en cuanto hemos ganado El rival pues ha decidido Que era mejor pirarse Porque hay gente Que no le gusta nada perder No lo lleva nada bien Así que bueno La partida que perdimos antes Ya la hemos recuperado Y nos ponemos ya en 4963 Un poquito más que antes De momento Abrimos también este cofre Y a buscar partida Este va a ser un Un medio algo largo Pero bueno Es que es difícil llegar a 5000 Y a estas alturas Aún queda todavía una semana de temporada Entonces Aún había tiempo para llegar a 5000 Pero bueno Es un buen momento No veo por qué no Vamos a esperar a ver Con que nos empieza el compi Vale Si nos empieza con eso Me gusta empezar con esto Si tiene alguna tropa aérea Pues tengo la bola lista La bruja De momento No me preocupa demasiado Si que es cierto Que los esqueletillos Me pegan mucho Así que voy a tirar el zap Para meter un reset Y pegar un poquito más Y empezar con la torre En 353 Hombre Mejor que empezar De otra forma ¿No? Cañón aquí en defensa Mira da la casualidad De que el rival Tiene montapuerco Así que perfecto Entre eso Y el megasbirro Y las arqueritas Debería poder defender todo Ahí estamos Y aquí no dudamos Rápidamente El tronco ¿Vale? Porque tiene bruja Con la princesa Y así pues Defendemos bien De momento A ver Una torre está en 353 Podría tirar una bola de fuego Cargarme el megasbirro Y hacerle más O sea El recolector Y hacerle un poquito más daño a la torre Sin embargo No lo vamos a hacer Porque me quedaría sin elixir Bueno Aquí sí lo vamos a hacer Os voy a explicar el por qué A ver si no recolecta Vale No he recolectado Lo hago Porque acaba de poner otro recolector Con lo cual ha perdido 6 Me puedo permitir hacerlo Le pego más a la torre Y me quito otro recolector Porque es probable Que tenga un mazo de goling ¿No? Con ese mazo Ahí una bola de fuego También hubiese entrado bastante fresca Pero bueno De momento Es lo que hay Vamos a tirar Caballero aquí Modo defensivo Vale No ha ido mal Aquí esto y esto Con un tap Con eso Defendemos el montapuerco Y a los esbirros El problema es Esa mosquetera princesa Así que lo suyo Va a ser un tronco aquí Para que matara a la princesa Matara a la mosquetera Y que eso no pegue más Con lo cual defendemos bien Lleva un mazo de recolector Con montapuerco Lo cual es extraño Curioso Y a la vez Extravagante Pero bueno Por la broma A veces yo me motivo aquí Diciendo tonterías yo solo Aquí una bola pues sí Porque son dos recolectores Así que simplemente La tiramos y listo No sé por qué Me la ponen en el otro lado Porque la torre está a 50 Se la mato con un tapo Con un tronco Y al final lo que consigue Es que le pegue Prácticamente a su recolector entero Y que aparte me quite El otro recolector Que está medio puesto Y no creo que le haya salido bien La jugada la verdad Bueno aquí metemos esto todo Un tronco también Para quitarnos a la princesa Acabar de matar al montapuerco Y pegarle al caballero Y aquí una bola de fuego Vale le pegamos a todo con la bola La mosquetera que no va a ir a ninguna parte Después de su bolazo Vamos para que muera la mosquetera Y una vez Decide que no Es buen momento para morir Esa mosquetera Así que hay que tirar esto Hay que tirar esto también En defensa de ese montapuerco Vamos aguantando bien Podríamos aguantar mejor Todo se ha dicho Pero vamos aguantando bien Vale así por matar a esa princesa Con las arqueras Ahí estamos Perfecto Sí que lo conseguimos Matamos esto también Ponemos el cañón Y el tronco Ahí estamos Suficiente para defender al montapuerco Que además se cambia de línea 10 segundos La torre está prácticamente Está a 2000 de vida Con lo cual Esto simplemente es tirar Una bola de fuego Y antes de que caiga el tap Y no ha caído por un segundo Pero bueno Buena partida Bien jugado Ahora sí Estamos a una partida De las 5000 copas Vale de momento Estamos jugando bastante bien Creo yo 4992 Que no está nada mal Abrimos esto Y nos metemos de lleno En la última partida La que nos puede dar el ascenso A las 5000 copas Y claro Ya nos voy a enseñar un mazo Para subir a 5000 copas Sin que suba ya 5000 copas Con él Sería como absurdo En plan mazo para No Si es un mazo Para subir a 5000 copas Hay que jugar las 5000 copas Entonces de momento Caballero por aquí Vale Mete un minero al 4 Y un minero al 4 Ya asusta un poquillo Pero bueno Nos quitamos a toda la pandilla Y de momento Pues nos hemos comido Bastante daño al minero No tenemos tampoco Ahora mismo Buena rotación de mazo Vamos a meter arqueras Detrás de ese caballero Y vamos a meter El montapuerco también Vale Ya ha gastado minero pandilla Que al final son 6 delixir Yo he gastado bastante más que él Aquí un zap Rápido Ahí estamos El zap es bueno A ver si esas arqueras llega No han llegado a matar Esos esbirrillos Así que Ojito aquí A ver si cambian el tarjet Las arqueras No pero bueno Por lo menos me queda El caballero vivo Que entre el caballero y el cañón Si que creo que voy a poder Defender la torre A ver El cañón que distraiga A los esbirros El caballero ha sido muy bueno De predict del minero Muy muy bueno Porque fijaros No puedo atacar ahora Así que no lo voy a hacer Voy a aguantar Y voy a hacer un predict De la pandilla creo Pandilla Pandilla No vienen esqueletos No son suficientes Porque el caballero va a llegar Uno Dos Me he encontrado mucho mazo De bruja gigante Aquí Pero mucho eh Mucho es mucho Pero bueno Con las arqueras Voy bastante bien Para defender todo esto Aquí tiramos esto Con un zap Y matamos a esa bruja Y ahora metemos nosotros Aprovechando que tenemos Un megasbirro El montapuerco Porque debería tanquear El montapuerco Debería haber tenido Presente siempre Ese ejército de esqueletos Fallo por mi parte Bastante grande además Y aquí pues voy a tirar El caballero Que creo que es suficiente Para defender parte Del ejército de esqueletos El otro se ocupa la torre Voy a recibir un pelín de daño Pero nada que no pueda soportar Aún así no he jugado bien Vale Hay que tenerlo muy en cuenta No he jugado bien Sé que es la partida de ascenso Sé que la puedo ganar Pero tengo que jugar bien Vale Aquí vas a tirar un tronco Hay que quitarse a esa princesa Me queda el caballero Pegando a la torre Y tengo las dos arqueras Que también le van a pegar Y no poco eh Ojo Las arqueras pegan muchísimo Porque tardan Cuatro golpes de la torre En morir La torre se queda en 500 Vale Ahora hay que esperar Empezamos con megasbirro Desde atrás Rápidamente Hemos visto el gigante Montapuerco Para que defienda Con algo por delante Decide no defender eh Ojito Porque eso es peligroso Ponemos ya el cañón Y hay que preparar la defensa Con todo Y con todo es con todo Tropas por delante Para no darle valor A su torre Aquí Rápidamente El tronco Ahí estamos Bola de fuego A la princesa y a la bruja Matamos ya al caballero Matamos a la princesa Bruja casi muerta Viene otro gigante De momento aguantamos Aquí un zap Quería salvar a las arqueras No ha sido posible Caballero por aquí Y rápidamente ciclamos Otro cañón Vale Creo que no necesito el tronco Pero lo voy a tirar por si acaso Porque vienen ahí los duendes No quiero recibir mucho más daño 14 segundos Bola de fuego No va a ser suficiente Empezamos a ciclar ya la defensa Aunque tiene princesa Ahora deberíamos aguantar con todo Mazo típico de gigante con minero Pero no ha sido suficiente Y chicos Ahora sí Llegamos a 5000 copas Perdiendo únicamente una partida Y empatando otra El resto las hemos ganado todas Bueno Que menos ¿no? Que menos se puede pedir Así que creo que ha quedado genial Ahí lo estáis viendo De 4000 No sé cuántas tenía Pero bueno Hemos ganado 3 seguidas ahora mismo Hemos perdido una Empatado otra Y ganado otra De 4931 Y una a 5021 Además Mira muy cerquita de mi récord de copas Que es 5065 O sea que esta temporada Vamos a intentar darle caña Así que nada Creo que ahora sí Al principio del vídeo no Pero ahora que habéis visto esto Yo creo que sí que se merece un buen like Como no sé cuántos queréis Pero muchos Muchos, muchos, muchos likes Y nada Espero que os haya encantado Ya sabéis que podéis suscribiros al canal Y compartir este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!